Gavita, voy a hacer una pregunta. Yo les veo una cara familiar. ¿Esto es escape? Claro, escape, que vienen acá y revolucionan todo. Y ayer dieron a conocer fecha de regreso a la Argentina. Habían estado en Varadero en el 2020. Estamos hablando de una banda que, por ejemplo, genera pasiones, pero además se apasionan con nuestro público. ¿Por qué? Porque ellos dicen, en Latinoamérica, por ejemplo, está el mejor público, mucho mejor que en Europa. Pero en Argentina son tan pasionales que hasta cantan los solos de guitarra. En esa unión maravillosa que tiene esta banda de escape, punk, vuelven a la Argentina. Lo anunciaron ayer en las redes. Mañana se ponen a la venta a las 12 del mediodía las entradas. Vuelve escape, se presentan el 12 de noviembre en Geva. Y es una revolución de escape, de punk, de rock y de alegría.